Ya la noche va cayendo Que en el alma voy sintiendo Ya la noche va cayendo Que en el alma voy sintiendo Veracundia sus sabores Es que ya está amaneciendo Veracundia sus sabores Es que ya está amaneciendo Es para que bailen las muchachas de rebolo Cuando riman los tambores Y la caña está sonando Cuando riman los tambores Y la caña está sonando Todo el mundo sale a ver La negra que está bailando Todo el mundo sale a ver La negra que está bailando Con mi negra cumbi ampera Esa cumbia voy a bailar Con mi negra cumbi ampera Esa cumbia voy a bailar La que hizo tan popular A la negra soledad La que hizo tan popular A la negra soledad En fin de noite ¡Eh! Me bailan las cumbias ¡Va là! ¡Aguando! 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 ¡No! Gracias por ver el video.